La memoria es nuestra propia identidad, pero en este caso hay una parte que tiene que ver con la memoria y tiene otra que ver con la reparación de aquellos trabajadores que fueron depurados, no por su trabajo, sino por sus ideas, por su compromiso político, por discrepar del totalitarismo. Pues este libro surge de un encargo que allá por 2005 realizaron los consejos de administración de Renfe Operadora y de ADIF para que se elaborara un estudio general sobre el procedimiento depurador que se vivió en el sector ferroviario durante la guerra civil y el franquismo. La memoria histórica es importante porque nos conecta con el pasado, con nuestras raíces y nos conecta con el recuerdo de lo que somos y de lo que hemos sido.